bienvenido a medio a medio la antesala buenas buenas noches un placer estar aquí en la antesala nuevamente saludo a todos los que están presentes en el estudio y a todas las franaticada y aquí me quedo a las órdenes de ustedes mira una pregunta que te preguntemos sobre la firma de raúl valdez en que están las aiglas con ellos no nosotros no estamos ahora mismo envuelve ningún proceso de firma si hablamos con raúl conocemos a raúl bastante sabemos de su trayectoria respetada pero no no tenemos un interés real en estos momentos ok precisamente ya en el tramo de la mitad de la temporada si se quiere creo que a las aislas le faltan a un juego para entrar a 25 juegos cuál es la reflexión de el gerente general sobre lo que ha logrado el equipo hasta esta instancia pero no entendí la última parte de la pregunta que ahora la mitad de la temporada cuál es la reflexión que tiene ángel lo valle sobre lo que ha logrado el equipo hasta después la reflexión tuya a propósito de que casi van 25 partidos que es la mitad de la temporada para nosotros la mitad también con la verdad que no fue pero sí puedo decir que terminamos la primera mitad bastante fuerte todo el mundo sabe que un cambio dirigencial un cambio de cultura en el medio del campeonato pero me gustó mucho la reacción la ofensiva que que fue nuestro talón de aquí en el principio terminó siendo la mejor ofensiva la primera mitad pero es un contrato el picheo que nos había cargado terminó cuarto que se mantuvo consistentemente en el puesto número 2 a nivel colectivo pero ya los ajustes han vuelto a hacerse los últimos partidos enseñado la calidad que nosotros tenemos en el picheo pero sólido la verdad ofensivamente defensivamente y terminar de afinar detalles con el picheo para nosotros clasificar de una manera tranquila en la meta y la meta principal que tenemos esta segunda mitad en tus palabras no llenó las expectativas el equipo en los primeros 25 partidos que sigue que que hace un cuerpo de operaciones cuando eso sucede no seguir haciendo ajustes y seguir movilizando se te hablo la expectativa la que nosotros mismos teníamos creada en una mejor posición porque no puedo mentirle a la fanaticada que yo no quisiera estar en cuarto si no quisiera estar en primero pero también estoy conforme con todo el talento que hemos podido integrar para mí no es que todo todo el que ha estado disponible ya está en el terreno jugador de grandes ligas jugadores de nivel importado de calidad yo pienso que los abridores de la liga de la liga como braulio torres gutiérrez que han tenido mayor calidad han venido de parte nuestra y también a la parte importada generando ofensiva que puede jugar en diferentes posiciones mucho positiva ya caballero en el país o sea que la parte operacional yo me siento conforme con lo que hemos hecho los muchachos dios mediante yo sé que están terminarán de afinar los detalles para que el equipo consiga la consistencia y la verdad que quitarse el sombrero con el trabajo que ha hecho ya 10 molina al frente del equipo y ha logrado tener un repunte el equipo como él ha movido la ficha como él ha manejado todo el personal la verdad que tremendo trabajo en la parte que le ha tocado que ha tenido básicamente si no me equivoco 14 15 partidos al frente del equipo si yo el virreyes pregunta sobre cristóper morel que si va a jugar y dar eso no el ceballos pregunta jugando en gerardo verdad y caballero que ya tú lo mencionaste y que está en el país caballero están listos pronto en el fin de semana puede que haya un movimiento en los importados nuestros que para caballero entrar tiene que suceder y puede ser que esté listo para mañana o el sábado todo va a depender de cómo se sienta mañana en las prácticas pero yo entiendo que estará debutando entre mañana y el sábado debe tener un debut del debut de caballero pero como está preparándose preparándose para jugar hay posibilidad de que entre el roster semanal el próximo lunes pero tengo que esperar que él me confirme eso pero estamos en eso estamos cerca de que perdamos el equipo también se ha atrasado el proceso con ventas con ventas por temas de su firma de su contrato el año que viene estamos a la espera de que ya esté disponible para llegar al país y jugar pero eso no va a ocurrir en los próximos 10 días ok entonces también sonaban a los hermanos morel bueno crie rafael está en la liga paralela con nosotros morel christopher todavía no se ha integrado las puertas están abiertas nos gustaría tenerlo yo creo que en diciembre dio mediante hay chance lo que hay que llegar a llegar clasificado esa parte para que cristo de ayudarnos a la parte final del campeonato has hablado con javier sobre el hecho de d de tantas alineaciones sabemos que operaciones no necesariamente se mete en eso pero él ha esgrimido alguna razón o simplemente eso es peca minuta y tú no te preocupa por eso ni te mentes en eso yo no me preocupo realmente no es mi parte ya tiene está supuesto mover las fichas yo tengo opiniones que la declara claramente la debatimos en conjunto pero ya tiene la última palabra en la alineación yo pongo las fichas la mueve y ya di ha dicho claramente me lo ha dicho a mí él le gusta poner en el terreno de juego el equipo que esa noche le dé más chance de ganar basado en su criterio evaluativo en el en las informaciones que nosotros de la oficina le brindamos a él así que yo me siento conforme de la manera que él estaba confeccionando el line-up día por día y los resultados están viendo él casi básicamente él va a ser un line-up basado en lo que él entiende nos puede ayudar más a ganar contra el control y contra el lanzador contrario y el culpa en que se va a enfrentar ese día el deseo de parte de cerrar los partidos ángel hay algún movimiento que puede impactar esa posición o se sienten conformes con lo que está transcurriendo en la temporada a mí me gusta lo que estamos últimamente júnior fernández está lanzando la parte tarde del juego anoche tuvo una situación donde la defensa le falló quizá una jugada de doble play y eso le complicó un poquito en el escenario pero tenemos de calidad que han estado lanzado todo el año bastante bien tuvieron un bache de 45 partidos malos donde el picho abridor no respondió y eso hizo que los números se inflarán pero tenemos mucha calidad para lanzar tarde de los juegos y se integró ya daniel misaki que hay que lo pueden hacer y votan también hay muchas integraciones que comenzar a dar señales en esta semana yo el david en el pino pregunta por luis felipe castillo ese muchacho dominó dos temporadas aquí durísimo no luis felipe ha estado preparándose no ha puesto fecha pero él me habló temprano durante los entrenamientos que pensaba lanzar en diciembre y todavía no tengo ninguna fecha definida con él si lo hace lo hará como abridor también ya se fue convertido en abridor pero no tenemos ninguna fecha definida con luis felipe él sabe que las puertas están abiertas un caballo de batalla para nuestro equipo y estamos abiertos a que él llegue frelin ramírez pregunta por gregor y soto y osvaldo vidó cuando entra gregor y soto no tiene fecha osvaldo vidó tampoco yo estaba lidiando con algún tema de de salud en un momento pero no no está listo para lanzar todavía no me ha dado ninguna fecha bueno una pregunta mía una pregunta mía y se ha barajado la posibilidad la idea de tener un ya mariñez en la novena entrada sonando los partidos con águilas y baeña porque la verdad que han mostrado un dominio fuera de serie creo que tienen 11 entradas totalmente dominantes bueno mariño puede ser una opción que que puede ser utilizada mariña salvó más de 20 partidos en méxico está lanzando bastante bien pero lo que está haciendo ya en el rol que lo están utilizando también podría ser falta si tú lo mueves así que yo no estoy muy preocupado por eso realmente nosotros cuando hemos tenido la oportunidad de salvar lo que hemos estado haciendo eso pasó al principio de temporada un juego en romana ya eso parte de la historia nosotros estamos bajados y mariña puede ser una opción para cualquier cosa puede lanzar en diferentes errores en el caso de que este año se ha regresado con el equipo jonathan villar ya lucido básicamente en su mejor forma en muchos años hablando en términos de rendimiento le toma eso de sorpresa y o que para ahí con él con lo que ha logrado jonathan villar hasta este momento para nada sorpresa día tendrán villar tiene un talento especial un talento que merece la segunda oportunidad que se le dio un caballo de batalla en el terreno de juego juega con dolor hace mucho sacrificio y villar ha estado impresionante llegando a la base siendo líder dentro del terreno dentro del clubhouse y contento con el desempeño que jonathan ha estado teniendo ya finalmente de mi parte tremenda temporada hoy por hoy probablemente el principal candidato al mvp el que mejía llegó al azar y la en esta ocasión verdad creo que tenía una etapa anteriormente cuál es tu parecer de ese jovencito pero sobre todo me gustaría saber tu opinión tú eres que un un scout un oficial de un equipo de las grandes ligas algo que escribió miki que lo vi en las redes que por qué grandes liga no le da una oportunidad a un talento como este primero tu valoración de lo que ha sido esa negociación que ha llevado ese muchacho allá que ha resuelto y segundo el tema de las grandes ligas y león aunque sea a los campos de la tendencia no es la verdad compacto con mel que es tipo que ha enseñado mucha versatilidad no dudamos en un instante en firmarlo como agente libre que he dicho sea de paso cuando nos dio la oportunidad de hacerlo en la primavera pasada y imagínate que quien no quiere adquirir un jugador que está teniendo ahora mismo una temporada de más valioso y la versatilidad que te mencioné te puede jugar en diferentes posiciones bastante sólido con mucho atlaticismo y lo que genera a ambos lados del plato ofensivamente es impresionante yo pienso que en el punto que él está ahora mismo nadie es ciego en béisbol todo lo que tú vas a hacer se ve la verdad que eso le va a abrir muchas puertas yo espero que se lo haga un joven con mucha humildad y con mucha capacidad de trabajar y prepararse y nada yo pienso que los aguiluchos deben seguir disfrutando la temporada que está poniendo y se hizo un buen esfuerzo un buen trabajo en el equipo para traernos y ahí lo tenemos y de verdad que disfrutar lo que está haciendo Mejía y yo espero que eso le traiga más oportunidades y le haga más puertas Mira a Pavel HD pregunta por Dinelson Lamed y Giancarlo Superalta pregunta por Leclerc una firma reciente que que ha pasado con él Lamed ya está lanzando con el equipo yo creo que lleva dos de trabajo que está disponible ya para que el dirigente lo pueda utilizar en el caso de Leclerc no hay nada, no hay fecha él no ha llegado al país él tiene ha tenido cosas que resolver luego de su temporada de Grandes Ligas y no hay ningún tipo de fecha con Leclerc Cristian Coz, ¿qué ha pasado? pregunta Wagner Jr. Cristian Coz fue cumplió su contrato que era básicamente por un medio de temporada y lo cumplió y fue sustituido en el roster por otro importado cuando se acerca el día de Hacienda y Gracia se van muchos peloteros ¿quiénes llegan después de ahí importados? ya llegaron el segundo grueso importado Daniel Misaki Jake Higibotan Eric Hayer José Caballero llegaron se mantendrá Mil Garret el resto de la temporada regular Nick Whitaker se mantendrá hasta una fecha cercana al 8 de diciembre pero básicamente todo ese núcleo ya fue cambiado rotado llegó al país y están en roster el segundo grupo de importados Ángel mi hermano Eliezer no sé si tiene alguna otra pregunta para finalizar pero tenemos que estar agradecidos en nombre de todo No, yo nada más quería comentar que ahora que él menciona a Mil Garret precisamente ayer yo estaba mirando los números que están colocando MLB está básicamente tiene el trackman metido en la mayoría de los estadios aquí y a la verdad que es un lujo yo estaba mirando cómo está tirando Garret cómo está tirando Junon Fernández cómo está tirando Jean Marinha para las entradas finales de las Islas y estamos hablando que ahí el que tira más bajito está tirando 94 millas por hora en promedio o sea que las Islas están contando con una parte un cierre de esos partidos por encima de lo que la gente pudiera imaginarse Ángel, gracias despídete de la audiencia hermano Gracias a ustedes un saludo especial a todas las fanaticadas y nada siempre a la orden y gracias por la oportunidad Gracias por tu tiempo hermano fuerte abrazo Ángel Ovalle excelente general de la escuadra Aguirucha un hombre que siempre está disponible el de ser disponible siempre para México Rubén esta es otra generación de 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 ejecutivos y de dirigentes son muchachos jóvenes y de atletas y de atletas y de atletas y son muchachos jóvenes o sea Aldo Vicente por ejemplo llegó un chamaquito de esta liga a tomar puestos de importancia y ha ido creciendo con eso y como él mencionó hay muchos también que han trabajado con él Luis Surueta también que es un tipo muy abierto el Víctor Esteve que también está con gigantes estamos en una época bonita y precisamente hasta hace poco José Gómez era gerente general de Leones sigue de Leones pero no se vayan a creer que Luis Rojo es un viejo yo tampoco claro mira